A ver, esto se hace en la rosa de piñonate, normalmente se hace en la provincia de Salamanca, en Salíes, pero normalmente aquí en San Cielo se suele hacer en una fiesta del obietario, que son las madrinas, y es bastante típico y conocida la rosa de piñonate. Para hacer la rosa de piñonate, hemos empezado por hacer el almidras, que es un cuartillo de agua con un kilo de almendras. Entonces esto hay que dejarlo coger bien, y una vez que ya está cocido, empezamos a irlo haciendo. Hacer la formada, para ir haciendo el redondén de la rosa, que va así. ¡Suscríbete al canal! Pues el proceso de la almendra es que hay que romperla primero. Después hay que quitarla la primera calza, pelarla con agua bien caliente, para que luego después la se pueda quitar. La dejamos a secar y luego la picamos muy, hombre, ni muy 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 fina ni muy gorda. Entonces luego ya se pone a secar y después que está ya bien seca es cuando se empieza el proceso del arroz. Bueno, pues una vez que ya lleva a esta altura, empezamos a ir formando las torres. Le vamos a hacer cuatro torres. Que suele hacer cuatro o seis, pero como esta es un poco pequeña, pues le haremos su base. Ahora ya está terminada, la vamos a empezar a poner, es lo que podamos. Y ya tenemos que quitar bien el arroz listo. Pues entonces hemos terminado el proceso del arroz. Y entonces nos ha quedado un poquito de almendra picada y un poquito de amíbal. Y lo vamos a aprovechar para ponerlo en unas galletas que llamamos piñonate. Bueno, pues estos bocaditos, que le llamamos aquí, que es el piñonate, pues unas veces los metemos dentro de la rosca y otras veces pues no los comemos así. Depende de cómo, pero vamos, casi siempre los ponemos en el fondo de la rosca. Pues esta es la rosca, que hemos hecho un bocelle de piñonate. Lleva un cuartillo de agua, un kilo de almendra, un kilo de azúcar y luego las chuches. Y lo que nos ha quedado, pues ya lo hemos hecho en bocados que se llaman bocados piñonate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!